Marathon Sports junto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentaron ya oficialmente la nueva indumentaria de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y develaron la camiseta con la que nuestra tri disputará la Copa Mundial de Brasil 2014. Nos acompaña Bruno Zavala que es el gerente de marketing de Marathon Sports para contarnos todos los detalles. Bienvenido en boda. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, el diseño de la camiseta de la Selección se ha convertido definitivamente en mucho más que una prenda de fútbol. Es la más clara manifestación de la pasión de los ecuatorianos por el deporte. Hablamos un poquito de las características. Sí, la verdad que es un honor para nosotros como Marathon Sports poder anunciar a la afición ya que está listo el nuevo uniforme que utilizará la Selección en el Mundial de Brasil 2014. Es exactamente la misma camiseta que están usando los jugadores la que encontrarán ya en almacenes a nivel nacional. Tiene cuatro características principales. Cuénteme. Una de estas de aquí es la tecnología hidrotec. Lo que hace esto de aquí es garantizar una máxima absorción del sudor durante la competencia, ¿no? Manteniendo nuevamente al jugador seco durante los partidos. Que es muy importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, tener la prenda seca y ligera es súper importante para ellos. Adicionalmente a esto de aquí hay un tratamiento antibacterial que lo que hace es encapsular el olor y prevenir la generación de ácaros y bacterias a la prenda. Obviamente prolongando la vida útil de la misma. Obviamente el diseño lo que ha hecho es eliminar el degradé que tenía el diseño anterior en el frente de la camiseta y optar por un diseño un poco más sobrio, mucho más elegante, con detalles en el frente de la camiseta que le dan un poco más de versatilidad a la misma, ¿no? Como otro detalle tecnológico que te daba es que tiene un tratamiento UV. Esto lo que hace es proteger la piel del jugador durante la competencia y prolongar la vida útil de la misma, ya que protege, la evita, mejor dicho, la decoloración de la misma por los rayos del sol. Aparte esto de aquí tiene costuras planas en el interior de la camiseta que lo que hace es evitar el roce con la piel, obviamente ayuda muchísimo al jugador durante la competencia. Entonces, como te digo, es una prenda altamente tecnológica, con tecnología de primer nivel, exactamente, hecha por manos y creatividad 100% ecuatoriana, que eso también es importante. Claro, es justo lo que nuestros jugadores necesitan para representarnos de buena manera. Y ya la estrenaron justamente ayer, ¿no? En este partidazo con Australia. Sí, ayer justamente usaron la alterna, coincidía el amarillo con el oficial de Australia. Y bueno, también está la oficial, que es la amarilla, como te decía, predominante, con detalles azules y vivos rojos. Y la alterna como principal color, el azul eléctrico, con short blanco y medias azules. Entonces, está ya lista la camiseta, tiene un costo de 54 dólares, la puede encontrar en todas las almacenes de Maratón a nivel nacional. Bruno, bueno, pues como justamente hablábamos del partido de ayer con Australia, pues ha sido muy importante, me imagino, para ustedes. ¿Cómo ve Maratón el hecho de estar expuesto ante el mundo con la camiseta diseñada por usted? La verdad que es un honor y un orgullo a la vez, pero también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Estar codeado con 32 selecciones de primer nivel y Ecuador no se puede quedar atrás. Entonces, Maratón Sports ha creado, como te decía, una prenda sumamente tecnológica. Y no solo la camiseta de juego, sino también toda la colección, que incluye prendas de entrenamiento y de presentación, que son las que usan para los viajes y para estar concentrados. Entonces, es importante igual informarle a la gente que toda la colección que tiene la Federación ya en sus manos, está diseñada exclusivamente para todo tipo de condiciones climáticas que van a tener durante el Mundial de Brasil 2014. Entonces, hay chompas de lluvia, chompas rompeviento, chompas térmicas, calentadores de frío, calentadores un poco más livianos. Para cubrir todas las necesidades que se puedan presentar. Exactamente. Considerando que los climas de Brasil van a ser muy cambiantes, hay ciudades de frío, ciudades muy calurosas, y eso justamente tenemos que contemplarlo nosotros en toda la colección. Bruno, ustedes desde el 94 están auspiciando el tema de la camiseta, de ser parte de la selección. ¿Cómo ha sido la evolución que ha tenido esta camiseta? Bueno, obviamente tratando de mantener siempre tecnología que está a la vanguardia, tratando de utilizar tecnología de punta, y eso ha sido la tendencia, mejor dicho, a lo largo de los años. Desde el año, por eso te digo que nuestro eslogan lo describe muy claramente, hacer orgullosamente de la piel de nuestro país desde 1994. Claro. Entonces, en el año 94 acá, como te digo, han habido muchos avances tecnológicos que obviamente se notan en esta prenda de acá, una prenda mucho más ligera en comparación a las anteriores, mucho más flexible, mucho más versátil, y eso obviamente los jugadores la van a sentir ya en la cancha. Bueno, hay para niños, hay para adultos, ¿cierto? Así es, hay productos para adultos y también una colección para mujeres y niños. Entonces, el costo es 54 dólares para adultos y 49 para mujeres y niños. Bueno, hablemos un poquito, a ver si me ponchan en la página web, si me das la dirección, por favor. Sí, es www.marathon-mediosports.com ¿Qué podemos encontrar aquí? Me parece maravilloso. Aquí dice, compra y personaliza aquí tu camiseta. Exacto. La ventaja de esto de aquí es, básicamente, que puedes comprar la misma camiseta que encuentras en almacenes, pero personalizarla con tu nombre o número, que quieras. Ya sea el de tu jugador favorito o el tuyo, para ponerlo atrás en la espalda, como jugador adicional. Entonces, eso es una ventaja diferenciadora que tienes en relación al producto que encuentras en almacenes y ha tenido muy buena acogida. Muy buena aceptación. Sobre todo para la afición dentro de Ecuador, ya que puedes enviarlo mediante courier internamente. Sí, me lo llevan a mi casa. A tu casa, a la puerta de tu casa. Ah, perfecto, como dices. Mediante un courier. Y fuera del país también, tenemos mucha demanda del público que vive en el exterior. Háblame un poquito de eso, porque la gente también, imagínense, todas las personas que están fuera pueden comprar y pueden recibir también la camiseta. Así es. Así estén fuera del país, pueden llevar la piel del Ecuador. Así es. Tiene un costo adicional el servicio de envío, pero obviamente se lo estipula todo en la página y ya es cuestión del hincha de que decida o entregarlo localmente o si no, recibirlo fuera del país. Bueno, definitivamente es muy emocionante, Bruno, hablar de todo eso. Yo quisiera, ya para concluir, preguntarte cómo ha sido la acogida desde su lanzamiento, que es reciente realmente. El viernes, el viernes pasado fue lanzamiento, fue un evento muy emotivo, se lo pude transmitir en vivo, mediante un canal local y esperamos que, bueno, en realidad desde el día siguiente, que ya salió la venta, la camiseta, ha tenido una muy buena acogida, pero sobre todo creo que es importante un poco apelar al sentimiento nacionalista de la gente. Así es. Y que sienta que esta prenda de aquí no es solo una camiseta, sino que es más que nada un símbolo. Es el símbolo del apoyo a nuestra selección. Exactamente. Y a través de eso de ahí se va a mandar, como digo, las energías positivas a los jugadores para que haga un tremendo papel en el Mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos, Bruno. Gracias por acompañarnos en las camisetas maravillosas realmente. Ya lo saben, ustedes la pueden adquirir desde ya a la piel de Ecuador para apoyar a nuestra selección que se lo merece. Si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.se en la sección En Boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en el programa y también pueden seguirnos en Twitter en arroba en boga.